En este video, buen día, en este video estoy mostrando la potencia del liposónic. Estamos trabajando con el cartucho 1.3, en el podemos ver como su poder es tan fuerte que atraviesa o calca el plástico. Esto es lo que atraviesa nuestra dermis y llega directamente al adipocito. Estamos trabajando en una punción de ombligo que nos marca aquí y el cartucho va a marcar el orificio del ombligo para protegerlo, como podemos ver en el video. Donde se van marcando los puntitos es donde está pasando el cartucho del liposónic. Es por eso que el liposónic es un ultrasonido focalizado excelente para la quema de grasa. Si esto hace, atraviesa el agua y llega a perforar el plástico, entonces realmente llega al adipocito y lo truena y lo desbarata. Observemos de línea punteada cómo va y sigue corriendo. Todo esto es una sesión del ombligo alrededor y todo esto puede ser la carga que ya viene programada por los disparos. Gracias. Gracias. Este es el disparo de ombligo. Lo podemos ver aquí. Cada disparo tiene un punto. Aquí fueron 360 micro disparos. Potencia 75%. Gracias.